¡Embarazada! ¡Ay, ay, ay! ¡Te dejo la inquietud! ¿No estaré embarazada? Dijo, bueno, no sé. Ahora se lo vamos a preguntar. Mientras tanto, vos atento, atenta en casa, porque se viene la receta del lunes. El dulce para cuidarse. Se puede comer cheesecake y se puede a la vez comer sanito. Se puede bajar un poquito el consumo de grasa, como te digo siempre. Comer un poquito más saludable y comer mejor. Está bueno, te va a ayudar. Y no tenés que privarte de nada. Vamos a arrancar con este cheesecake light, que está buenísimo. A ver, clásico cheesecake. ¿Qué harías vos para empezar a hacer un cheesecake? La base. Claro, la base está. ¿Qué harías la base? Con galletitas. La base está, claro. En este caso, obviamente, agarrarías galletitas de estas de vainilla, que son riquísimas, pero bueno, ya sabemos que tienen mucha, mucha cantidad de grasa. Y agarrarías, por ejemplo, medio kilo de galletitas y 250 gramos de manteca. Con esto harías tradicionalmente la base de un cheesecake. Acá tenés una cantidad de grasa y una cantidad de azúcar, que, ¿sabés qué? Tomá, Damián. Son absolutamente innecesarios. ¡Vamos! ¡Adiós! ¡Váyanse de mi vida! ¡Váyanse de mi vida! Ya va pasando la receta y después en tlf.com la repasan. Dale. Entonces, ¿cómo es la cosa? En vez de usar galletitas con manteca, vas a usar, en primer lugar, vainillas. En este caso, son vainillas las de paquete, pero bien podrían ser, por ejemplo, baby squid. ¡Ah! Me gusta la idea, ¿eh? ¿Viste la idea? ¿Sabes por qué? Porque tanto las vainillas como el baby squid se hacen solamente con huevos, harina y azúcar. Le amo a la vainilla, ¿eh? Me encanta el baby squid. Le amo al baby squid. Le amo al baby squid. Se pueden hacer caseras. Tal cual, se pueden hacer caseras, pero ¿cuál es la idea? La idea es que te evites la cantidad de manteca y la cantidad de grasa que tienen las galletitas. Ya está comprobado que las galletitas son una de las cosas más adictivas y más nocivas para la salud. ¡Qué bárbaro! Ojo con las galletitas, que por más light, por más reducida en lo que sea, arrancás con una y no podés parar. ¿Viste? Es así. Y eso es porque tiene mucha cantidad de grasa. Así que, adiós a la galletita. Chao, grasa. Venga la vainilla, venga el baby squid. ¿Y qué vas a hacer? En vez de poner manteca derretida, ¿sabes qué vas a usar para mojar la base de este? ¡Ay, me encanta! Lo estoy viendo. Sí, señor. ¡Rico! Vas a usar, en vez de poner manteca derretida, vas a usar jugo de naranja. Perfecto. Sí, señor. Jugo de naranja. Vas a humedecer las vainillas con el jugo de naranja. Capaz que un poquito más, ¿no? Ni quito de jugo de naranja. Sí, sí, sí. Dale, no es catimedia. O mucha vainilla. Te quedó un medano. Un poco de juguito. Ahí está. A exprimir naranjas. A exprimir naranjas. Escúchame, ¿cuál es la idea de esto? La idea de esto es que vos lo puedas embeber, que vos lo puedas humedecer. Porque lo que vos tenés que lograr es poder forrar la base de tu molde, que lo tenemos por acá. Ya viene, ya viene. Escúchame. El molde. Tengo un molde de torta. Molde de torta de 26. Es el molde clásico de torta que usás para hacer el bizcochuelo. Perfecto. Ese mismo molde, ¿qué vas a hacer? Vas a agarrar, le vas a poner en la base, yo te recomiendo, o un papel manteca, o un poquito de rocío vegetal. ¿Por qué? Porque la idea es que esto no se te pegue. Ahora, fíjate lo que ocurre con esta pastita de vainillas con jugo de naranja. Esto al estar bien, bien humedecido. Voy a usar el pedacito que tengo. Es muy rico, ¿eh? Está muy rico, está muy rico. Aparte se siente el saborcito. ¿Podés parar un poquito? No, no puedo. Es para todos, es para todos. Sí, había que repartir. Es light, una proporción, menos calorías. Es que porque, ¿sabés qué? Como después vamos a comer todos ese pastito de papa que está tremendo, y que es una cosa que no... Para compensar. Compensás, compensás. Yo hago siempre... Me van a decir que ustedes no compensan. ¿No vas a la casa de la hamburguesa y te pedís la gaseosa light? Obvio, bueno, compensás. Y el café con el dulcoraje. Y el café con el dulcoraje. Pero comes como loco. Bueno, bueno, chicos, todo no se puede. Entonces, ahora, la cosa es así. Vas a poner la base. Una vez que tenés la base de las vainillas con el jugo de naranja, es importante que hagas lo siguiente. A ver. No hagas el cheesecake así. No pongas acá la mezcla de cheesecake. Porque esto está húmedo. ¿Qué va a pasar? Va a empezar a penetrar el queso, se va a humedecer la base y no lo vas a poder cortar. Bien ahí. Entonces, fundamental para que puedas hacer la base de tu cheesecake light, reducido en grasa, en calorías y en azúcares, que una vez que hagas la base esta que te enseñé con vainillas y jugo, la lleves al horno. A un horno bajito. ¿Para qué? Para cocinar. No, si ya está todo cocido. Si tengo la vainilla y el jugo de naranja. Pero, ¿qué quiero? Quiero que se evapore un poco el líquido. ¿Se ve? Se evapore el líquido. Ah, mira cómo queda. Y me queda una base crocante. Bien ahí. Me queda una base bien, bien rica, crocante. Marajita. Tal cual. Que después lo que va a hacer esto es poder sostener el relleno del cheesecake, que yo lo pueda levantar y que no se te... Claro. Que no te quede tipo la torre de pizza. No te olvides de llevar al horno. Entonces, importantísimo, lleva la base al horno. Horno bajito. Mientras se va secando, mientras se va secando, vamos a pasar al relleno. Relleno clásico de cheesecake. Acá tendríamos, para empezar a hablar, un queso crema muy cremoso. Claro. Con mucha crema. No te digo un mascarpone, pero uno que por ahí le ande. Lleva tradicionalmente ese que es de un país de... El que viene de otro país. Sí. Ese sí, el nórdico. Lleva tradicionalmente ese o alguno que le equipara en densidad. Tiene un gran contenido de grasa. Vos pensás que es un queso que por lo general tiene como mínimo 20 gramos de grasa cada 100. No, es un montón. 20 gramos de grasa cada 100. ¿Cuánto queso crema lleva esta receta, Caro? Y acá la que de queso tenés, queso crema 0%, ¿Cuánto? Un kilo. Un kilo. Imagínate. 20 gramos de grasa cada 100. ¿En un kilo cuántos gramos de grasa? 200 gramos de grasa. Vas a agarrar esos 200 gramos de grasa y le vas a decir, chicos, ¿saben qué? Adiós. Chao. Se van. Este besito es para todos ustedes. No queremos más grasa. 200 gramos de grasa. Adiós. Lo sacás. ¿Por qué lo vas a reemplazar por un queso crema 0% grasa? Es genial eso. Que cada 100, ¿cuántos gramos tiene? Si es un queso 0% grasa. Nada. 0% grasa. ¡Ay, me encantó! Están afiladísimos. Pero en 200, ¿en 200 cuánto hay? 200 por 0. Si en 100 hay 0, en un kilo hay... ¡Cero! Vamos con la tabla del 0 que se la saben todos. Entonces, vas a reemplazar queso crema clásico por un queso crema 0% o lo más light que puedas, lo más reducido en grasa que puedas. Ahora, tradicionalmente, ¿qué pondríamos? Pondríamos unos 6, unos 8 huevos. Es verdad. No vas a poner eso. ¿Qué vas a poner? Vas a poner solamente 3 huevos. Claro. Que después, dividido en 8 o 10 porciones, te va a dar un promedio de media yevita, un poquito menos por porción. Que igual es sano, y ya sabemos que hay que comer por lo menos una yema por día. Hace bien. Es verdad. Y el resto lo vas a complementar con claras solas. Bienvenidas las claras. Sí, sí. Saludos. 5 claras y 3 huevos. Yo la tengo clara y vos la tenés clara y yema. Escuchame una cosa. Vas a poner entonces 5 claras y 3 huevos. Parece que se corta. Parece que se corta, pero no. Pero no. Pero no. Acá lo que tenés que hacer es revolver, unificar. Está perfecto. Mirá acá, lo que vas a hacer una vez que se une es lo siguiente. En primer lugar, aromatizar. Yo te recomendaría que pongas esencia de vainila. A ver, ponga. Si tenés, le queda bueno. Bien. No tenés esencia de vainila. Ponle lo que quieras. Le vas a poner ralladura de limón, ralladura de naranja, vainilla y limón. También le queda muy bien. Rodrigo, ¿podés cerrar la boca, amor? Porque estás viendo cómo estás armando la torta. No, le va a ver. A nuestro coreógrafo. Bueno, chicos, es así. Les gusta, les gusta. La cosa es la siguiente. Pusiste el queso crema, pusiste los huevos, pusiste las claras. Vas a aromatizar con vainilla y con ralladura de limón. Ralladura de limón. Y acá van a pasar dos cosas. La primera es que le vas a agregar. Bueno. En principio, puede ser un pote de crema 0% o puede ser un pote de yogur natural. ¿En serio? Está bueno eso. Si le pones un pote de yogur natural o un pote de yogur de vainilla, le queda muy, pero muy bien a esta preparación de cheesecake. Y está sumándole untuosidad sin agregarle grasa. Me gusta. Últimos dos ingredientes. ¿Qué más? Para no poner ninguna harina ni nada que como que exceda la cantidad de carbohidrato, vas a poner mucha menos cantidad de fécula de maíz. Son dos cucharadas. Nada más. Le vas a poner fécula de maíz tamizada. Sí, 30 gramos. Imagínate que en 10 porciones 8 porciones es 3 gramos por porción. Nada, nada. Es 3 gramos por porción. Pero aparte, sabés esto, te vas a comer una porción y no vas a comerte toda la torta. No. ¿Qué sabés? No sé. Me comí 3 gramos de fécula de maíz. No llegan. Dame un ratito. No llegan, chicos. No llegan. Dame 5 café con leche. Y ahora la última de todas. Y acá es importante. Yo te voy a decir la verdad. Hay dos opciones. Hasta acá no endulcé con nada este cheesecake. Es light porque tiene claras, porque tiene queso 0%. Está bárbaro. Es light. Ahora, la receta lleva azúcar. Yo te doy la opción de que vos lo hagas o bien con 4 cucharadas de edulcorante en polvo. Puede ser. Puede ser stevia o edulcorante. O bien que lo hagas con azúcar. Azúcar. Si vos me preguntás a mí, ¿queda bien de las dos maneras? Sí. ¿La receta sale? Sí. ¿Queda igual de rico? De ninguna manera. Pero está buena para diabéticos. Está buena. Tal cual. No, y si tu dieta es muy estricta que no podés comer azúcar. La mía, sí. Si te estás re que te contra mega cuidando y querés ponerle en lugar del azúcar el edulcorante o la stevia en polvo, la torta sale igual. Lo que te quiero decir es que la receta funciona igual. No te va a quedar igual de rica que esta que yo sí le puse unos 180 gramos de azúcar. Muy buena textura tiene. Que igual dividido en 10 porciones, chicos, son 18 gramos. 18 gramos de azúcar no te cambia la vida. Tampoco es una gravedad. No, pero aparte hace que la torta sea placentera. Exacto. Una vez. Pero termine la torta y decís, no sé si me tomo otra. Claro, no, comer algo. Tal cual. Tal cual. Que de verdad sea placentero. Lo poco que comas, que tenga poca grasa, pero que sea placentero. No te castigues. De última media porción. De acuerdo contigo. Entonces, yo te doy las dos opciones. Lo haces con lo que vos querés. Claro. Tenés la base con vainillas y jugo de naranja. Tenés el relleno con queso crema cero, claras de huevo, tres huevos enteros nada más. Ya está. Crema 0% o yogur natural. Y le vas a poner azúcar o edulcorante a piacheres del consumidor. ¿Ya está? Ya está, claro. Listo, el relleno y la base tenemos. Pero, escúchame, la torta más fácil del universo es el cheesecake. Y nunca entiendo por qué te la cobran tan cara. No sé por qué. Y si la cobras por el nombre. No sé, por ahí por qué es en inglés, ¿no? Torta de queso, diganle, no sé que es en el 50%. Torta de queso más barato. Ahora, escúchame. Torta de queso. No solamente, y si la compras por porción, ni te digo, no sé, un tecito con una porción de chistela. No, un ojo de la cara de casa. Que dale lo que te sale hacer la torta entera. Sí. Ahora, último tip para que te quede perfecta, lisita, prolija, cómo la vas a cocinar. No la vas a meter al horno directo. Sí. La vas a cocinar en baño María. Baño María, baño de María, como le quieras llamar. María, María. La cosa es que agarres una fuente bastante profunda, que pongas el molde de tu chisca y que encima con la preparación, y que le pongas agua aproximadamente hasta la mitad de la placa. Yo acá te lo estoy haciendo así para que lo veas. Si lo haces en tu casa, yo te recomiendo, abrir el horno, poner la placa, y ponerle la jarra de agua a dentro del horno. Muy difícil llevar eso al horno. Claro, porque lo pones acá y ahora de acá hasta allá. Bueno, es una manera de medirte el pulso. Entre todos. Mirá, fíjate como Nico, con un gran, ahí está. Mirá los brazos que tiene Nico. Te lleva la tarta. Nico, Nico, con vos tiene un sentimiento especial. En boca arriba. Mirá, asistiendo. Con vos, tiene un sentimiento especial. Nico, sí, y yo con él también, yo con él también. Sí, hay como un cariño con Nico. Bueno, escuchame, lo llevas al horno, horno a 180, bajito, déjalo, esto déjalo, déjalo, se evapore el agua, volvés a llenarlo de agua, no hay ningún problema. Ahora, mientras vos esperás que eso se haga, vas clavando un palito y vas chequeando que salga sequito o no. Una vez que lo sacás, lo tenés que dejar enfriar un rato, pero un rato largo, largo, largo. ¿Qué queda desmontado? Lo sacaste del horno. Una vez que lo sacaste del horno, obviamente con un cuchillito vas a asegurarte de poder despegar bien todos los bordes. Vas a retirar de la parte de arriba. ¡No, no, no! ¡Sí, señor! ¡Es light, señor! ¿Y qué vas a hacer? Lo vas a terminar con una buena cantidad de mermelada, las bajas colorías. Sí, las bajas colorías le ponemos. ¿Las bajas colorías? La que usás para las tostaditas a la mañana. ¡Esa! Una buena mermelada de frutos rojos o de frutilla. Le pones una buena cantidad de mermelada light por encima. ¡Me enamores! Si tenés unos frutos rojos o una frutillita, queda buena, buena, buena. La terminás, la decorás hojitas de menta y te queda un chisca. ¡Invita a tus amigos!